La revista CEO World ha incluido a Canadá en su listado como uno de los países más influyentes del mundo en el 2021. La revista de negocios internacionales determinó el ranking utilizando una encuesta global basada en la percepción. Los países se califican, según los puntajes más altos, entre más de 280.600 expertos, incluidos políticos y líderes empresariales, en una compilación de 11 atributos de países, como es poder militar, fuertes alianzas internacionales, liderazgo del país muy respetado, comercio y viajes internacionales, poder económico, cultura del país, influencia diplomática, diáspora global, influencia de los medios, ayudar a otros países necesitados, y cuán conectados están esos países con el resto del mundo. Estados Unidos está calificado como el país más influyente del mundo, seguido por China, en segundo lugar. Muy cerca de China, Rusia ocupó el tercer lugar. Alemania le siguió en cuarto lugar. Con Francia en quinto lugar. El Reino Unido ocupó el sexto lugar y Japón el séptimo. India se encuentra en el octavo lugar, con Italia en el noveno puesto. Israel completa el top 10. Y Canadá se ubicó entre los 11 primeros. Los países que se considera que tienen un mayor impacto en el escenario global se encuentran entre América del Norte, Europa y Asia. Los Estados Unidos de América sin duda encabezan la lista de los países más influyentes del mundo, liderando el mundo en ciencias, deportes, tecnología, entre otros. El país cuenta con economía y el ejército más poderoso del mundo, esto según la revista. Si bien alberga numerosos empresarios, el país es el creador de varios productos ejemplares como Apple y Facebook. La influencia cultural de Estados Unidos se extiende por todo el mundo. Con la flota naval más grande del mundo, Estados Unidos sigue siendo la única superpotencia del mundo en términos de influencia militar. La encuesta para el ranking se realizó entre el 12 de diciembre de 2020 y el 20 de enero del 2021. Cada atributo se calificó de la escala de 1 a 100. Entonces, según esto, el ranking quedó así. Número 1. Estados Unidos Número 2. China Número 3. Rusia Número 4. Alemania Número 5. Francia Número 6. Reino Unido Número 7. Japón Número 8. India Número 9. Italia Número 10. Israel Número 11. Canadá Número 12. Arabia Número 13. España Número 14. Corea del Sur Y número 15. Emiratos Árabes Estos son los 15 primeros puestos. Número 14. minimo 16.osaurs Número 15. Aí, 2-estion Número 15.agogue Attendando 15.